Bueno, pues es un gusto tener aquí, después de mucho tiempo de no platicar, al aire, con Héctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato. Héctor Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Rondo. Se me agolpan muchísimas preguntas que tratar contigo, pero empiezo por algo que leí hoy en la mañana. Sí. Leí una columna política acreditada en el diario Correo, que bueno, hay buenos amigos ahí, donde dicen que tú te vas porque te vas en el mes de diciembre, que no sabes si a gobernador interino, alcalde de León, candidato a senador, pero que tú ya avisaste y estás capacitando a tu suplente porque vas a dejar el Congreso de Guanajuato. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues es falso. Se veía muy informada la columna y dije, Héctor Jaime habló con ellos. Es falso, digo, lo que te ponen no te la quitas, ¿ves? Pero eso es falso, ni en corto ni en largo he señalado eso. Has estado muy mencionado como aspirante a diversas posiciones políticas futuras. Sí, yo agradezco mucho los comentarios que hacen al respecto, pero te voy a decir que ni en lo corto ni en lo largo. A mí me sorprendió mucho esa columna de hoy por la mañana. Y efectivamente mi diputado suplente acaba de estar de España, de su maestría y ya está colaborando conmigo. A ver, pero paradójicamente son el primer Congreso cuyos integrantes tienen la posibilidad de reelegirse y de hacer una carrera parlamentaria en Guanajuato. Así es. No ha habido formalmente, aunque hay quienes regresan al Congreso después de un lapso de tiempo. Claro. ¿Cuál es tu valoración de estos tres años? ¿Para dónde debe caminar el Poder Legislativo de Guanajuato? ¿Cómo llenar ese gran edificio que sé que no fue tu responsabilidad, pero que ha sido muy polémico, con un Congreso que ocupe ese mismo espacio en el peso político de Guanajuato? Mira, siempre con la pregunta que acabas de hacer, nos alcanza como para 10 programas. Bueno, bueno, pero sé sintético. Ahorita, de primera intención comentarte que yo metí mi carta de intención al Instituto Social Electoral y al partido para la elección consecutiva. Es decir, una carta que está ahí puesta puntualmente. Segundo, comentarte que ha sido una maravilla estar en el nuevo Congreso. Realmente es una obra arquitectónica de los mejores arquitectos de México. La verdad es que, con detalles aún en constructivos, la semana próxima pasada estuvo una responsable del despacho de Teodoro González, ahí en el Congreso, y dijo, esto no estaba planteado así, estaba planteado así, pero ya estamos terminando el libro, pero la verdad es que hoy tenemos un edificio digno de un poder que debe manejarse como se está manejando ahora. Me parece que tenemos un... Antes no y ahora sí. Un legado, sí, antes no y ahora sí, sin duda. O sea, ¿hay un antes y un después de Héctor Jaime Ramírez Barba? Después de la legislatura, porque no es un tema unipersonal, es un tema que se hizo de grupo con todas las fracciones y dos grupos parlamentarios. Hoy tenemos un parlamento abierto como ninguno en el país, y eso sí es obra de esta legislatura. Es decir, no existía antes. Hoy se puede decir hasta fechas puntuales de cómo se ha estado haciendo, y hoy es un referente nacional, Arnoldo. Estamos muy contentos, porque todas las decisiones que se toman hoy son conocidas, y existe toda una ventana de oportunidad muy grande que hemos ido aprendiendo juntos sociedad y gobierno en aspectos puntuales del parlamento abierto, que es la participación ciudadana. Me parece que tenemos ahí una tarea importante, pero si me dijeras hoy las leyes construidas en nuestra administración han sido con mucha consulta ciudadana, con mucho planteamiento directo, y con todo lo bueno y lo malo, pero que era el desideratum desde Morelos hace doscientos y tantos años. A ver, yo sigo teniendo la impresión, y es mi juicio, y bueno, pues entiendo que ni te voy a convencer, pero tampoco me convence a mí los argumentos que escucho, de que no vivimos una real división de poderes aún, todavía en México, ni en Guanajuato, ni en muchas otras partes, y que esto ha contribuido mucho a una falta de rendición de cuentas claras. ¿En eso crees que este Congreso ha avanzado? ¿Un poquito, aunque sea? Yo creo que hemos avanzado mucho. Sí, porque mira, aquí la brecha, nunca hemos platicado ni a fondo, ni en lo corto, ni en lo largo, de lo que tú consideras, ¿con qué criterios podíamos visibilizar la real separación de poderes? Te voy a utilizar un ejemplo en concreto, mira. El jueves pasado se aprobó el nombramiento de un contralor para el Tribunal del Conceso Administrativo. La terna, el reclamo ciudadano, la esperanza era que no pusiera el patrón a quien lo supervisara. Bueno, y déjeme hacer una puntualización. Bueno, el Tribunal de Justicia Administrativa se convirtió en un eslabón importante del sistema estatal anticorrupción. Entonces, por eso tiene importancia ese nombramiento al que me vas a hablar, ¿no? Y aparte tiene doble relevancia en cuanto a la participación ciudadana. Entonces, el Tribunal hace una convocatoria, como lo hizo la Universidad Guanajuato, como lo hizo el YACIP, como lo hizo el Procurador de Hechos Humanos, como lo hizo el propio Congreso, para que aquellos que estuvieran interesados en participar como contralores con los términos que marca la ley, participar. El Tribunal, en su pleno, entrevistaron a un conjunto de candidatos y manda una terna. Entonces, el primer logro de que, o al menos en el desiderato, de cómo está construido el sistema estatal anticorrupción, parte el supuesto que el patrón no ponga a quien audite. Pero a la hora de escoger una terna, ya estás seleccionando a tres que te pueden ser cómodos, ¿no? En un órgano autónomo también. O sea, no sé quién era el tercero, pero de los tres, uno era la que a la hora... Dos mujeres, sí, claro. Eran dos mujeres y un... Y otro era un funcionario del propio poder, del propio tribunal. Pero las entrevistas fueron al público y los currículums están al público. Es decir, esto no estaba antes, Arnoldo. Podríamos cuestionar lo que tú quieras, ¿no? Y la constitucionalidad o no. Es decir, en México todo el mundo puede dedicarse a lo que sea siempre y cuando sea lícito. También como que en ese parámetro lo tenemos que valorar. Entonces, al igual que el resto, con excepción de la Universidad de Guanajuato, en el cual se hizo la convocatoria pública y quien determinó fue el Consejo Universitario y no los legisladores. Ahora, los legisladores de todos los partidos políticos de los 22 distritos y los 14 plurinominales revisaron los expedientes, se hace el dictamen, se hacen otra vez entrevistas públicas, están a disposición en la página del Congreso y tú puedes ver el desempeño de los tres candidatos. Y queda electo uno. Ese uno ya no tiene un patrón porque lo eligieron de todos los partidos y en teoría el desempeño de él estará a prueba los próximos cinco años. Porque además a los cinco años ya no va a poder continuar ni va a ser elección consecutiva. ¿Qué era esa esperanza hoy realidad? Y bueno, los plazos en las leyes no se hacen de un día para otro y estaremos viendo si hoy todos los contralores, ¿cuál es el único contralor que no se ha cambiado hoy o ratificado desde su encargo? El de la Secretaría de Transparencia y Reducción de Cuentas. Pero el próximo gobernador ya no va a poder asignarlo a su gabinete, tiene que aprobarse por las dos terceras partes del pleno y esos representantes los elige la población. Y esa visión sí hay que tener a largo plazo con mucha mayor participación ciudadana. Esa esperanza hoy es una realidad en el sistema que podríamos cuestionar al personaje o el método, pero es lo que estaba pidiendo la gente que hoy es realidad. Y va a tener que verse su desempeño en el mediano y largo plazo. Sí. Pero a ver, las legislaturas locales a veces son muy reactivas y lo vemos muy a menudo, somos testigos de ello. Aquí hemos tenido los diputados invitados en querer legislar sobre cosas que brincan en la sociedad en un momento dado. Tal problema ocurre, la violencia está así, matan a un policía, etc. Y los legisladores reaccionan. Y parece que a veces no... El concepto que tenemos es que las leyes deben ser cuidadosas en su análisis porque son documentos que deberían impactar en un largo plazo, ¿no? Y de verdad modificar conductas sociales. Claro. Pero estamos como que legislando para todo. Pero además hay legislación federal. Entonces, de repente nos encontramos con temas como estos. Cuando los cuestionamos a ustedes por qué no se mueven un poco más en ciertas medidas del sistema de anticorrupción, la respuesta es así viene la legislación federal y hay como un acuerdo y una camisa de fuerza. Pero de repente en otros temas sí se brinca y se quiere legislar localmente como es el tema de la legítima defensa o ahora una diputada compañera tuya que quiere regresar al tipo penal para la infidelidad o para el que es... El término jurídico o técnico es otro, ¿no? Sí. Sí. Entonces de repente dices no estamos en una... Pues en una muy espontánea reacción de los diputados que por quererse hacer visibles están pensando en modificar leyes para cosas que deben ser analizadas con más cuidado y por otro, en otros temas no estamos siendo muy lentos como cuando estas camisas de fuerza federal te manejan. ¿Cuál es la función del Congreso? Intentando ser sucinto hablando de lo que compete... ¿Cómo está armado el sistema legislativo nacional? Primero, los ayuntamientos solamente tienen la estructura con un pacto constitucional de establecer reglamentos de buen gobierno y tienen como facultad presentar iniciativas al Congreso. Ellos no hacen leyes. Lo del Congreso local está sujeto a lo que desde el pacto que acaba de cumplir 100 años dice el 124 y todo aquello que no está legislado para lo federal le toca a los estados. Y en ese tenor los diputados deben ser receptores de la ciudadanía. Qué bueno que esté reflejando lo que la ciudadanía está comentando y en ese planteamiento el darle una atribución. Y el diputado federal y el senador tienen dos visiones diferentes. El diputado en la Cámara Baja que tiene que ver inclusive con el presupuesto son los censores de lo que está pasando con la población y los senadores el crecimiento del país en función de lo que hace los estados. A mí me parece que al menos en Guanajuato como lo tenemos ya inclusive documentado en la ley lo mismo la ley orgánica de hoy es diferente a la anterior no sé si buena mejor o peor pero es diferente porque tiene la concepción de que las leyes deben ser evaluadas de manera regular. Una ley hecha rápido y mal es peor que no tenerla. Entonces porque además implica la aplicación propia de la ley hoy sí se ha dado cuando tú valoras con nosotros hoy mismo aparece en el mismo periodo que tú me hacías referencia hace rato los diputados de Guanajuato son los más malos y los ponen con un grupo ¿cuántas iniciativas presentó? Por un lado decimos que no debe haber tantas somos 36 legisladores en Guanajuato y tenemos 94 leyes en este periodo hemos hecho 7 leyes nuevas y hemos quitado 4 leyes que estaban de manera plena es decir tenemos un saldo a favor de 3 leyes más se han hecho 800 dictámenes cuando tú lo distribuyes entre la carga por diputado empezamos con otros indicadores que a veces también los propios medios de comunicación reclaman en qué están trabajando los legisladores si no están haciendo leyes que es un contrasentido de lo que me acabas tú de decir ¿cuántas leyes por diputado tendría que hacer para que eso se luciera? yo comparto que no funcionen de repente yo comparto con el criterio yo recuerdo dos leyes que no sé cuántas veces se hayan aplicado la de voluntad anticipada que por lo menos hasta la fecha no hay un uso continuo y la de esta para supervisar a los que venden chatarra y cosas robadas que tampoco veo que hayan consignado nunca que hayan por esa causa bueno con respecto es que me tocó entrevistar a los promotores de la ley que venían aquí y decían esto es muy necesario para Guanajuato entonces luego no está pasando nada objetivamente en la realidad con estos cambios de leyes con respecto a la primera yo tengo te puedo dar elementos probatorios de lo diferente que sí es bueno cuántos años llevamos con el si ahorita analizáramos cuántos mueren intestados por no tener ni siquiera el patrimonio de el que tú le vas a dar a tus hijos y que hay tantos problemas y no es porque no esté la ley la ley ya está de puesta el tener la ley de voluntad anticipada me parece clave y yo creo que ya hay gente inscrita y que no se ha usado bueno pues porque qué bueno que no se haya usado ahorita porque no han muerto pero tiene una visión muy lógica porque aparte de la asignación de servicios de salud y de atención además del deseo de las personas o sea yo te voy a decir una cosa yo estoy a los 60 años ya en 5 años más estaré presentando porque por probabilidades tendré ya cada año más problemas de fallecer y a mí no me gustaría morir martirizado por el sector médico por ejemplo yo espero que eso cambie para que no sea objeto de una petición de los familiares sino una cosa de la política de salud pública bueno hoy pero la política de salud pública es que tú que exista el mecanismo para que tú decidas cómo y se respete en la ley no conozco hoy una bueno dos casos de voluntad anticipada que se aplicaron así como tales y que no fueron revertidos por los familiares tú puedes dar hoy tu puedes decir yo quiero donar mis ojos al fallecer y hoy los familiares si no está ese acto de voluntad formal formalizada pueden negarlo el primer respondiente ante ti ante la sociedad decir no él dijo pero yo no yo no considero que no y se echa para atrás tu voluntad o sea la idea es tener un dispositivo que vayamos aprendiendo como sociedad lo entiendo yo lo que te digo es hoy la cantidad de casos no meritarían no pareciera que fuera una necesidad sentida un solo caso valdría la pena como pasa en el tema de trasplantes para niños que acabamos de modificar la ley de salud si tú ves la cantidad de niños que fallecen o sea que no tengan voz y que los legisladores lo lleven como voz en el congreso me parece algo razonable y en el caso de trasplantes de niños aunque estamos esperando que pasen los 30 días para que la Procuraduría de la República no diga que nos estamos metiendo en un tema de asignación federal cuando en nuestro juicio la asignación federal ha sido no tan certera en ese tema el tema de la fiscalización que también es muy relevante además del de la manufactura de leyes que es este bueno pues ahí sí que la rendición de cuentas auténtica hecha por un poder a otro poder o a los municipios esta relación con la auditoría de su crío ya no es un órgano que depende de ustedes pero tampoco es un poder por sí mismo ¿cómo se da esta simbiosis? o sea es un adimo público que tiene autonomía técnica pero depende del congreso el único que está facultado en la ley para fiscalizar es el congreso del estado es decir es un órgano técnico del congreso pero que tiene autonomía en las decisiones técnicas ¿ahí cómo vamos avanzando? a mí me parece que muy bien me parece que muy bien obviamente tienes un caso emblemático hoy con Bárbara Botello es un caso emblemático no sé con Bárbara Botello que no fue la primera denuncia penal puesta por el órgano auditor ¿cuál fue la primera? bueno ya tenemos hasta gente en la cárcel de otros partidos políticos incluyendo el del PAN por temas de fiscalización es decir bueno contra una regidora del PAN fue la primera denuncia penal de la auditoría superior ya está en la cárcel tú la conoces bueno está en el proceso quien determina si está en la cárcel o no es otro poder que es el poder judicial el órgano auditor le corresponde presentarle al procurador los elementos de juicio y al procurador con sus investigaciones en la presencia o no estamos construyendo un sistema social anticorrupción más complejo pero tenemos un órgano que podría funcionar que si funcionara al 100% sería el gran poder anticorrupción de Guanajuato bueno ese órgano hoy y con el congreso avalando las disposiciones van más de 180 denuncias penales van más de 46 millones de pesos recuperados en el tránsito de las auditorías tenemos denuncias civiles por recuperar de más de 165 millones de pesos y tenemos más de 2 mil denuncias administrativas colocadas en dos años y eso hoy es público tú puedes disponer de esa información es transparente y también va a ser transparente cuando al ente que tú le encargas esa responsabilidad por ejemplo si es un tema administrativo tendrá que hacerlo el propio tribunal si es algo grave informarle al otro hoy tenemos un sistema estatal que al menos en la esperanza y en el juicio de diseño pareciera ser que va a funcionar vamos a ver con el tiempo pero yo lo que te puedo decir es que hoy ese órgano técnico auditoría superior ha sido referente en ir disminuyendo los tiempos bueno la ley entró en vigor en enero del año próximo pasado 2017 será el primer año que las auditorías señaladas deberán antes antes de que termine este mes de noviembre ahorita estamos auditando y estamos fiscalizando temas de auditorías 2013 pero esto se ha ido emparejando entonces yo calculo que en dos años más tendrá ya la lógica inclusive de las auditorías como hoy ya existen en línea ante una denuncia de algún particular y un fiscal anticorrupción que antes era especializado en servidores públicos solamente y que hoy también va a tener que atender los temas de los particulares porque para este esquema existen dos bandas el que hace la corrupción y el que la ofrece que la propone eso a mí me parece una visión bastante que te diré simple el asunto porque quien maneja el presupuesto público es el que pone las reglas yo no veo al particular imponiendo las reglas de la corrupción yo conozco constructores que te dicen si no doy moche no me junten por eso o sea hay alguien que tiene el poder que es el que orquesta las licitaciones públicas el manejo público y pone las reglas del juego el otro llega como pasó con este cuate que fue a denunciar y ya lo andan entambando en el caso de que área fue perdón se me olvidó de la Secretaría de Desarrollo Económico los que fueron a denunciar el tema de los créditos que les pedían moche lo dieron luego se los engatusaron y son corresponsables pero hay alguien que trae el dulcecito que es el manejo del presupuesto público pero eso depende en ti a ti te para un tránsito porque te pasa un alto y si tú quieres dar el dinero aunque él tenga la garantía de darte el alto pues que te dé la multa y ya yo te voy a decir que un día me enfrenté a un tránsito en la Ciudad de México y me vi obligado a darle una mordida porque el otro era que desmantelaran tu vehículo no bueno era un experto en corrupción estaba doctorado era mejor que cualquiera bueno pero el planteamiento de ley porque él tiene el poder tú no si claro si el tipo te dice usted cometió tal infracción cual no trae una calcomanía oiga si la tengo no es la pasada pero un constructor la puse en León un constructor asociado a toda una cámara con el poder económico yo tampoco la compro de que es una golondina que hace verano o sea yo creo que si alguien corrompe debe ser sancionable igual que el servidor público y con que no haya impunidad y que lo hagamos efectivo y eso estamos esperando otros organismos que estamos creando hoy de manera mucho más abierta y transparente y conocidos por todos hay una tendencia Héctor Jaime que la vimos el viernes pasado también la comparecencia del Secretario de Salud de corresponsabilizar a los ciudadanos que no descacharrizan que no se vacunan que no hacen esto cuando un ciudadano no dispone del manejo de un presupuesto público como si lo dispone un funcionario para tomar decisiones que pueden afectar a cientos o miles de personas no bueno es tu impresión simplista de la entrevista la mía es un poco más compleja mira cuando se cambió la constitución en México para subirlo a nivel constitucional se llama derecho a la protección de la salud en este planteamiento porque se entiende que por más que haya política pública si el ciudadano no pone la parte que le toca es imposible lograrla de forma tal que cuando nace un niño y tú te quieres esperar para vacunarlo hasta que hay una campaña nacional de vacunación ya estamos perdidos o sea aquí va al niño a vacunar la política pública existe la vacunación es gratuita disponible en la unidad o en el sistema de salud que tú desees tenerlo pero llevarlo a vacunar si es que sea los padres por ejemplo en ese tema se ajustó la ley la constitución de la república por última vez en 1999 para dejarle en el 115 la responsabilidad de las acciones de la salud de la salud de la local a los municipios no solamente la responsabilidad sino el dinero por ramo 33 entonces cuando tú tienes un regidor hoy en la ley orgánica que tiene ver con los temas de salud de la salud local y resulta que se pueden estar dedicando a dar consultas médicas y no atender el tema de rastros al tema de agua potable prevención de epidemias prevención de epidemias pero estamos perdidos o sea el secretario de salud estuvo escacharrizando acciones que le competen estrictamente a la función municipal y lo que él dijo me parece muy correcto entonces no es que le echemos la culpa es simplemente poner a quien le toca esa responsabilidad hacerlo bueno y sabemos que ahora empieza la época de influenza hay 46 responsables ahí cuyo nombre no se ha dicho no 46 porque es el ayuntamiento dice la ley de salud en Guanajuato que son autoridad sanitaria tres personajes el gobernador que es unipersonal el secretario de salud que es unipersonal y los 46 ayuntamientos sin duda y cuando tú analizas y el mensaje del secretario que fue mi pregunta apuntó a eso oiga sabemos cuánto le están invirtiendo al tema de prevención porque hoy los vemos con unidades móviles unidades odontológicas medición de lentes son temas de atención de salud a la persona que no es responsabilidad del ayuntamiento entonces ahí sí el llamado me parece muy correcto el del secretario como verás tiene algunos y no es por echar la culpa no no era el tema de la entrevista se desvía mucho a temas médicos la cuestión a temas de salud local que no son médicos bueno pero es un poco tu vertiente de salud lo que viene para ti sí o sea si vas a concluir esta administración esta gestión vas a tratar de ser otra vez diputado local vas a apostarle al servicio público legislativo profesional esto que por primera vez se está inaugurando en Guanajuato un congreso que se fortalezca porque sus participantes adquieran experiencia y se mantengan ahí o vas a dar el brinco otra cosa mira si pretendo continuar el servicio público todavía estamos evaluando este hacia qué área hacia qué área puede ser esta misma legislatura local o buscar algún tipo de encargo que sea por los más distraer en la última etapa de esta legislatura a ti y a tus compañeros este tema estar pensando en la reelección estar buscando otros cargos ¿crees que ya dejó la legislatura que su último periodo productivo es este que viene? porque les faltará uno más claro yo creo que no mira primero la parte compleja del último año legislativo que empieza por el primer periodo ordinario que es de septiembre a diciembre tiene que ver con el presupuesto y con complementar los temas del sistema estatal anticorrupción yo creo que estamos abocados al tiempo completo mañana por cierto son las entrevistas para los candidatos de la Fiscalía Especial Anticorrupción los 11 los 12 12 entonces estará caminándose ese tema la candidatura los procesos de candidatura interna para la gubernatura inician el 14 de diciembre nosotros calculamos que terminaríamos ya aprobando el presupuesto tanto ley de ingresos y las de egresos de los municipios el egreso del gobernador y los ingresos de los municipios alrededor del 15 de diciembre o a lo más el 23 de diciembre luego las candidaturas para aquellos que aspiren hablando dentro del partido que no ocupas solicitar tu licencia y ver en este caso el PAN va a ser por designación empiezan el 3 de enero el periodo formal empieza en febrero tú sabes yo no veo ninguna complicación y aquellos que ya lo decidan ir a buscar su suplente llegarán su suplente si es el caso para el periodo ordinario ya no estás pensando en la candidatura de gobernador lo llegaste a pensar lo llegaste a manejar la famosa frase de la flor que te ponían y que no te quitabas pero ya últimamente te la has quitado ya no te escuchamos en esa carrera no en esa carrera ya no me veo ¿por qué? a mí me parece que hay personajes que llevan una delantera muy superior y que llegado el momento pues estará contando con todo mi apoyo personal para ese planteamiento nombres bueno pues el decirlo ahorita cuando he llegado el momento es un poco complejo pero si me dice a mí yo a quien veo como candidato a gobernador si llegado el caso pues yo veo a Diego Sinoe Rodríguez o sea fue un tema interno del equipo de Miguel Márquez o sea no te favoreció el dedazo de Miguel Márquez si te hiciste un lado no bueno todavía no sabemos cuál va a ser el planteamiento en el consejo yo soy consejero estatal soy consejero nacional y te digo yo he visto si yo pongo las dos carreras Diego si no hay Héctor Jaime Ramírez Barba tiempo desempeños cargos te veo a ti muy por delante honestamente es lo que yo pienso pero las decisiones se toman de manera diferente en este planteamiento digo yo creo que he sido un buen seguidor público que continuaré siendo seguidor público pongo a Fernando Torres Graciano y te sigo viendo a ti por delante pero fíjate que yo creo que son elementos adicionales que también podríamos tocar en otra charla de manera abierta y transparente pero si llegan los tiempos como se dice sí pero no porque además digo a mí me tocó ver por ejemplo cuando cómo cómo está tomando también las personas las decisiones y hablamos de la ciudadanía ¿no? cómo se percibiría el tema ciudadano aunque no lo pusieras nombre usted buscaría la reelección de su diputado aunque en la lógica de la construcción de la ley se dijo no lo más importante es la profesionalización y técnicamente podrías apostar a eso a lo mejor a la población dice no que llegue otro nuevo ¿no? alguien diría más malo por pronunciar no reelección no reelección pero que se creció hasta el 38 yo sí creo mucho en que hoy a diferencia de otros años los ciudadanos ya pudieron evaluar a sus legisladores pues en el caso de la legislatura no importa cuál sea el partido tuvimos oficinas trabajando los tres años hoy se conoce perfectamente el desempeño de su legislador lo puede reconstruir en lo que dijo en las veces que asistió cómo votó y bueno estaríamos esperando también una ciudadanía más participativa en conocer que si le va a dar su voto a una persona que esa persona realmente refleje lo que ella transmitió cuando votó por esta persona o por ese partido me parece que ese cambio es muy responsable te quiero hacer una última pregunta no tiene que ver con a dónde quieras ir en el 2018 pero si vas a seguir el servicio público que es importante Guanajuato se ha descompuesto en materia de seguridad podemos revisar mil indicadores tres o cuatro los que aceptan o no las autoridades o los que manejan otros especialistas y entonces hay un componente que claro que no se puede contradecir hoy estamos peor que hace algunos años hoy estamos peor que en 2015 que en 2014 Guanajuato ha vivido mejores momentos que este desde el gobierno desde los gobiernos estatales desde las posiciones que tú has manejado la cámara en este caso la posibilidad de una presidencia municipal incluso yo diría el poder ejecutivo ¿se puede hacer en Guanajuato algo para frenar esto? Sí mira primero decirte que es algo que preocupa y que debe estarnos ocupando a todos no solamente de Guanajuato sino el país entero el país entero y en esa tabla no importa cuánto te muevas Guanajuato ha estado por debajo de la media pero que el tema la seguridad es un tema complejo no hay vuelta de hoja y luego también en los términos otra vez de la estructura legislativa ¿qué cosas se tendría que hacer? bueno con la participación ahí si la seguridad es una ¿tú vas a estos grupos de coordinación? ¿asiste el poder legislativo? Yo he asistido a varias reuniones de hecho asiste la Junta de Gobierno y asisten los integrantes de la Comisión de Seguridad ¿hay cosas que se puedan hacer desde el poder legislativo? sin duda y se han estado haciendo mira por ejemplo ¿de corto plazo? no por supuesto o sea uno tiene dos como que dos grandes vertientes son cuatro pero dos grandes vertientes una es con el dinero y hasta ahorita lo que te puedo decir es con la restricción que existe monetaria de una u otra manera se han aprobado sin modificar un solo peso lo solicitado por el Ejecutivo es decir en este no te puedo decir que el recurso monetario para el Ejecutivo haya estado ¿en dónde no tenemos tanta vela? en los presupuestos de los municipios otra vez ¿no? donde hay municipios que tienen 18 plazas y no hay ninguna ocupada pero el dinero está ocupando en algo ¿y no sería importante legislar en eso? por ejemplo estos sueldos dispares de los alcaldes el 115 constitucional le da esa facultad en el inciso G a los ayuntamientos o sea ahí el Estado no se puede meter puede sugerir como en el caso de otros salarios pero no te puedes meter nosotros sí estamos de hecho la reunión que tuvimos y tú está revista la solución sería el mando único ¿está visible el audio? estatal puede o no serlo pero aún el mando único estatal requiere la voluntad de los ayuntamientos y puede ser quitado por el siguiente ayuntamiento porque esa al igual que la salud local es responsabilidad estricta del municipio pero sí nuestro mensaje puntual como Junta de Gobierno a los alcaldes fue el visibilizar que tuvieran el recurso suficiente para que se estandarizara un salario ya no que fuera dispare simplemente que el que no haya tanta rotación entre los municipios dependiendo cual pague más ¿no? establecer una academia estatal de policías con estándares mejores y que los policías solo podían ser contratados y egresados de esa academia ¿sería posible? no es posible porque es facultad del ayuntamiento pero como tú acabas de señalar el reconocimiento de la inseguridad y si es la capacitación del personal una vertiente se puede establecer programas de política pública para hacerlo de hecho en la junta de coordinación se han hecho si un municipio no tiene gente que esté interesada en prepararse bueno se pueden preparar la academia que existe a nivel estatal y se llevan los elementos siempre y cuando les paguen lo mismo que cualquier otro elemento para que realmente no haya como ocurre en algunas empresas el canibalismo y no es canibalismo el ciudadano puede ir al lugar donde le pagan mejor y donde está mejor reconocido la primera vertiente de presupuesto está dada nos lo estaríamos dispuestos a revisar si el ejecutivo propone más presupuestos con otra vez un presupuesto basado en resultados contará con todo el apoyo legislativo y el segundo es a la construcción de leyes no hay una sola propuesta que venga de los que están manejando el tema llámale el poder judicial que también tiene facultad de iniciativa por si hubiera un tema del poder judicial que mejoraría reducir el índice de impunidad que no hayamos hecho y ninguna otra propuesta que no haya surgido de la ciudadanía o de los organismos colegiados que conocen del tema que no haya sido propuesto por el congreso de hecho ante la crítica de en cuánto tiempo se mueve una ley Arnoldo la ley para la incidencia y habitualidad salió en ocho días desde que llegó la iniciativa hasta que se publicó en el periodo oficial y han medido cómo se está aplicando ahorita a un año a un año y medio estamos ya la unidad del congreso que está hecha ex profeso para eso está ya solicitando la información y verificar si lo que nos dijeron los expertos funcionó o no y bueno me parece otra vez que cinco años es una medida para estos temas válidos y si le estamos dando un seguimiento profesional si hay política pública basada en evidencia este Arnoldo bueno se quedan muchos otros temas como tú dijiste pero los platicaremos el otro día que regresas ¿te parece? me parece muy bien muchas gracias a ti como siempre doctor Jaime Ramírez Barba político profesional usted ya lo escuchó en este momento diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guanajuato vamos a continuar en un momento